Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Sagitario. Sagitario, ha habido un momento difícil, ha habido una situación muy complicada para ti en cuanto a lo que es la parte económica. Has sufrido una pérdida, un retraso, un engaño. Han habido problemas con un dinero que no ha llegado en el tiempo que te ha tenido que llegar. Pensaste que en algún momento fue una traición, que fue un engaño. No, no es así. Simplemente se ha dado como un retraso. Esto te va a servir para no ser tan confiado, Sagitario. Tienes que ser más prudente, tienes que ser más inteligente para manejar las cosas. No des todo el dinero así de porrazo, ve dándolos por partes. Ve asegurándote con documentos, con papeles, con firmas. Además, avala esta entrega de dinero que tú haces para que tú tengas mayor seguridad y sobre todo para que avances mucho más rápido. Esta situación te va a enseñar, te va a hacer que seas mucho más práctico, que seas mucho más, ¿qué te digo? Mucho más inteligente. Ahora ya no te va a volver a pasar esto, ya no vas a volver a vivir esta situación y eso va a ser muy bueno para ti, Sagitario. Ya lo sabes, a tomarlo en cuenta. En cuanto a lo que es la parte sentimental, Sagitario, estás muy inseguro, estás en una situación de inestabilidad, de desconcierto. No crees en lo que la persona que tienes al lado te comenta. Eso no es bueno para la relación, nunca ha sido así. Esta persona siempre ha tenido su carácter, tú la has sabido comprender con su carácter. No sé por qué ahora te desconciertas tanto o dudas tanto. Y esas dudas o esos conflictos que tienes están haciendo que la relación se venga abajo. Trata de enmendar, trata de cambiar, trata de corregir. Todo es por el bien de la relación y de la persona que tienes al lado, Sagitario. Tómalo en cuenta y cambia. Eso es lo que te pide Tarot para esta semana. Cambios y mucho control. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Capricornio. A ver, vamos a ver Capricornio, ¿qué te depara esta semana para ti? Muy buenos proyectos, muy buenas cosas. Hay personas que se involucran contigo y esto es para bien. Esto es una situación de inicio, de comienzo, de nuevos emprendimientos. Es una semana en la que vas a estar muy ocupado, en la que vas a estar de aquí para allá concretando cosas, iniciando cosas. Es una semana muy movida, muy activa para ti, que va a dar muy buenos resultados, en donde van a verse que concretas muchos proyectos que de repente no te salían o que de repente con los cuales no te sentías muy a gusto o muy seguro. Ahora sí, vas a encontrar las personas correctas para emprender, para despegar, para iniciar. Así que ya lo sabes Capricornio, todo lo que tienes que hacer es creer mucho más en ti y en toda la experiencia que tú tienes y que has ido recopilando a través de todo este tiempo. Ahora vamos a ver Capricornio en cuanto a lo que es tu parte sentimental. Una semana muy buena, una semana en donde las cosas son de inicio, de comienzos, transformaciones, cambios importantes para ti. Siento que te estabilizas emocionalmente y eso te da mucha más seguridad de la que ya tienes. Aprovecha esta semana para concretar las cosas en cuanto a lo que es la parte sentimental, amigo de Capricornio. Ya lo sabes, continuamos con el siguiente signo del Zodíaco y es el signo de Acuario. Acuario, un buen momento para ti en cuanto a lo que es la parte económica, la parte laboral. Hay ideas que vas a poner en práctica, hay cambios que vas a hacer que te van a generar mucho equilibrio, que te van a generar mucha estabilidad. Eres una persona muy rápida mentalmente, eres muy, 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 muy ingenioso y eso esta semana lo explotas al máximo. Definitivamente es algo que te va a dar mucha ventaja. El arcano del mago que habla de una persona muy hábil, muy astuta, muy inteligente, que se involucra en todo lo que tiene en mente. Es una persona que va atrás de sus metas, logra sus objetivos y estos van a ser muy buenos o muy bien recompensados en cuanto a lo que es la parte económica. Son proyectos, el dinero que fluye rápidamente, que se mueve muy rápido. Aprovecha esta situación, amigo de Acuario, ya lo sabes. En cuanto a lo que es la parte sentimental, también un buen momento, un momento de estabilidad, un momento de equilibrio para ti. Los consejos, los aportes que esta persona te brinda, los has ido considerando, los has ido poniendo en práctica y te ha ido bastante bien. Ahora tienes que agradecer y que compensar esa preocupación que siempre te da la persona que tienes al lado, amigo de Acuario. Ahora continuamos con el último signo del Zodíaco, que es el signo de Pisces. Pisces, las cosas no han estado fluyendo como tú querías, las cosas no han estado saliendo como tú habías previsto. Hay mucho estancamiento, hay muchos retrasos, hay muchas demoras. No te molestes por eso, no te pongas de mal humor, no reniegues con la gente que está en tu entorno. Las cosas siempre pasan por algo. Todo un déjaselo a Dios, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Si es que tú avanzaras en esta semana, vas a tener muchas pérdidas económicas. Los retrasos son por algo, te van a beneficiar a ti. Así que tómalos en cuenta y no te enojes. Trata de ser más pausado, más sereno, no te aloques, no te aceleres, no seas tan confiado. Eso es lo que te está diciendo el tarot para esta semana. Es muy importante que analices todo. Hay algo que tú estás haciendo que no está bien y solo tú tienes que darte cuenta y corregirlo, amigo de Pisces. Ya lo sabes. A ver, vamos a ver en cuanto a lo que es la parte sentimental. Es una semana de decisiones importantes. Es una semana de considerar a la persona, de tomar en cuenta los consejos que te brinda, de no enojarte porque tú piensas que esa persona quiere imponerte cosas. No es así. Lo hace de buen corazón. Lo hace porque te estima. Lo hace porque te considera. Aprecia esos consejos y esas recomendaciones y toma en cuenta. Toma en cuenta lo que más quieras o lo que más consideres que es importante. Y vas a ver que las cosas son buenas. Y vas a encontrarle otra cara u otra respuesta a esa actitud de esa persona que tanto te ama. Eso ha sido todo por esta semana, queridos amigos. Muchísimas gracias. Recuerden comunicarse conmigo a través del 993-715-727. También seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram para poderlos ayudar. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias!